Seguimos ahora con más información y pasamos ahora a las primeras declaraciones de López Ambrosio. En un lapso de 15 días, se tiene previsto que el Ejecutivo apruebe y presente oficialmente la Política Nacional de Defensa, la cual ya le ha sido presentada por el alto mando del Ejército Nacional. El nuevo Ministro de Defensa designado, Manuel López Ambrosio, dio a conocer que la política fue elaborada con el apoyo del gobierno estadounidense. Y aunque no quiso entrar en detalles sobre esta política, indicó que la estrategia deberá fundamentarse en dos ejes, el servicio a los guatemaltecos y el resguardo de las fronteras terrestres. Este es un trabajo que hizo la institución en general. Este trabajo, para esto se creó una comisión en los diferentes niveles de mando de la institución, con el apoyo del programa DIRI, que es un programa norteamericano, y vinieron unos asesores a orientar tanto el tema de la política de defensa, de tal manera que solo esperamos que el señor presidente la apruebe, y como institución lo vamos a implementar, porque, como les repito, es un trabajo que se realizó en base a una comisión que está iterada por diferentes niveles de oficiales del Ejército. Yo preferiría que cuando ya tengamos la autorización de la política de defensa, entonces la vamos a dar a conocer en su conjunto. Quisiera que esperáramos el momento en que el señor presidente ya la autorice, pero entonces la vamos a dar a conocer en su totalidad.